Hola, mi nombre es Scott Penny. Estamos aquí para investigar algunos animales peligrosos que tenemos en esta peligrosa onda. ¡Oh por Dios! ¡Es muy peligroso! ¡Oh por Dios! ¡Venga conmigo! ¡Corte! Pero especialmente, estamos aquí para investigar un nuevo tipo de especie. Nueve especies peligrosas. ¡Santos penes! Estuvimos aquí por dos días. Vamos a continuar buscando. El animal más peligroso jamás visto. ¡Mirad allí! Está ahí. Ella es hermosa. ¡Santos penes! ¡Me encanta! Pero estamos aquí para tomar este animal. ¿Ve? Entonces, entonces vamos. ¡Vamos! ¡Muchas! ¡K english! ¡Santos penes! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Adiós. Gracias. Gracias. Gracias.